hola tenoditos hoy me ha llegado un nuevo producto la tienda se trata de este baflet portable de la marca sony y pues es extra bass nos dice acá que tiene 24 horas de batería y tiene o es la versión srs xv 33 como pueden darse cuenta tiene dos parlantes en este lado y los software en la parte de los lados también viene acompañado con una línea led en este caso de color azul pero pues cuando él prende y empieza a comportarse en el modo fiesta el a él prende y apaga las luces que tiene dentro de ellos tanto la parte de lo azul como por dentro cada uno de los parlantes por acá si nosotros lo miramos nos da lo que es la referencia pero me interesa mostrarles esta parte interesante que muy pocos muestra a ver si aquí logro enfocarla y nos dice que es resistente al agua ahí aparece resistente al agua dice que tiene sonido en vivo tiene configuración para party o sea para fiesta en la cual usted puede conectar hasta 100 dispositivos mantiene un usb o sea el conector es tipo c para hacer la carga de la batería y tiene un balance en este caso el balance que él trae significa que cada una de las unidades que él tiene se puede balancear igualmente tiene la tecnología de bluetooth 5.0 para conectar de forma más rápida y para ayudar en la configuración más fácil de sonido tiene una aplicación que se llama en la parte son sony music sería music center y una fiestable así la trae igualmente se pueden descargar en el celular y ustedes manejarla entonces así es que viene el parlante ahora vamos a pasar a verlo cómo es el parlante y después hacemos la prueba de cómo suena bueno ya lo he destapado y me encuentro que viene lo que es el bafle y lo que es el cable de carga por medio de usb entonces vamos a ver rápidamente qué botones trae por acá como ustedes se pueden dar cuenta trae el botón de prenderlo trae el botón de bluetooth para conectarlo para darle play a las canciones para bajarle el volumen para subirle el volumen y trae una opción que se llama live ese live es para que la música se escuche como si ustedes estuviesen en un concierto o sea en vivo e igualmente trae la conexión que ahorita habíamos visto que la letra n para conectarlo más rápidamente todo caso recuerden este parlante trae conexión bluetooth 5.0 y es muy rápido como se conecta igualmente es de los pocos parlantes que trae para que ustedes puedan escuchar lo de su celular lo puedan escuchar por acá y puedan hablar por él mismo o sea trae esa conexión por eso aquí aparece ahí como usted lo pueden ver un logo de un teléfono o sea que se puede conectar y se puede escuchar las llamadas que cuando ustedes están hablando se puede escuchar por acá e igualmente pues se puede hablar por él siempre y cuando se esté como le digo pues esté sincronizado por medio del bluetooth por este lado trae lo que son los bajos trae remarcado sony como siempre trae la forma muy bonita acá y el sonido es fuerte por los lados viene lo que es el subwoofer y por acá viene esta ventanita donde acá trae para conectar lo que es un cable de carga o sea que yo puedo con esta batería que tiene actualmente mi parlante yo puedo conectar y cargar un celular trae para conectar el parlante o sea para que empiece a cargar se demora aproximadamente cuatro horas en cargar full acá aparece el bombillo esto es un bombillito que trae por aquí vamos a encontrar yo le puedo decir a él que me diga cuánta batería tiene lo que pasa es que nos dice es en inglés en el lenguaje inglés nos dice cuánta batería le queda igualmente cuando se me está descargando pues por acá él tiene un bombillo por aquí en esto acá precisamente empieza a parpadear de color como rojo cuando empieza a parpadear rojo significa que la batería ya se me está agotando y tengo que colocarlo a cargar y cuando está verde es porque está full igualmente tiene aquí una opción que dice party esto es para fiesta donde yo puedo conectar hasta 100 dispositivos que sean de la marca sony tengan la misma función lo puedo conectar desde acá para sincronizarlo y esta opción que dice st fire es para emparejar dos dispositivos de los mismos para conectarlos y que queden sincronizados y me suenen al mismo tiempo hasta ahí todo perfecto bueno no tiene nada más se me olvidó decirles algo si yo lo que quiero es que él me prenda las luces entonces aquí donde dice batería lo primo o lo dejo bueno lo dejo primido y me empiezan a aprender las luces como ahorita nos vamos a dar cuenta voy a cerrarlo y ahora vamos a pasar a hacerle la prueba correspondiente para hacerle la prueba ya al parlante lo vamos a colocar en un 50 por ciento de volumen después a un 80 y después al 100 por ciento algo que se me había olvidado decirles dentro de las características que él tiene este parlante de 30 w o sea 30 watts es bastante poquito pero pareciera como si sonara a unos 40 45 watts porque por la forma como él está inspirado como está bueno la forma que tiene hace que suene un poco más de los watts que tiene de potencia realmente viene de 35 pero pareciera como si sonara entre 40 y 50 watts en la parte interna para la externa no es recomendable porque no les va a sonar muy bien muy bien significa un pasito listo sea no les va a sonar duro porque los watts no son suficientes para la parte externa pero para escuchar sonido en la parte interna sea por dentro una pieza de una casa o sea todo lo que sea interno una bodega les va a funcionar muy bien este parlante tiene algo muy diferente a los otros y es que el sonido por ser sony es muy clarito o sea las personas que tienen buen oído comparan este esta caja de parlante con otro parlante otra marca y se dan cuenta que suena muy bien el sonido del bose que es una marca muy famosa digamos que si el bose trae de 1 a 10 el sonido este parlante es como un 7 de 1 a 7 o sea de 1 a 10 pero tiene calificación de 7 en el sonido comparado con un bose que son especialistas en el sonido claro hay más marcas mejores que bose pero lo estoy comparando de esa forma ahora sí vamos a pasar a mirar cómo se prende bueno para aprenderlo muy fácil solamente le voy a oprimir este botón de acá y ya me quedó encendido piense que me empieza a parpadear una luz azul esa lucecita azul que ustedes ven ahí esa luz quiere decir que no tiene sincronizado ningún bluetooth entonces voy a agarrar mi celular en este caso y voy a aprender el bluetooth y ahí me dice que se conectó automáticamente me dice que se conectó a la versión srs xv33 que es actualmente el que tengo y me aparece que está conectado con un 30 por ciento batería sea tiene 30 por ciento de batería me alcanza para hacer las pruebas la batería le está durando alrededor de unas 4 o 5 horas sonando a media o sea un 50 por ciento pero pues alcanza muy bien para uno estar en alguna fiesta eso muy bueno como ya se dieron cuenta rápido que ustedes pueden conectarnos él se conecta automáticamente y ahora vamos a probarlo entonces como pueden notar habíamos dicho que a un 50 por ciento más o menos es acá voy a colocar unas canciones y busco acá rápido la carpeta tengo unas canciones pues me toca que no tienen copyright por eso no puedo poner canciones cualquiera porque si no me van a youtube me cancela lo que es el vídeo me lo cancela y me toca borrarlo entonces en este caso vamos a mirar cómo funcionaría con algunas canciones por ejemplo vamos a mirar esta canción cómo suena aún 50 bueno 50 quedaría como que 50 por ciento como ustedes se pueden dar cuenta el sonido no es fuerte cierto a pesar de que está amplificado a un 50 por ciento no es fuerte entonces vamos a subirlo un poquito más digamos que por acá está un 80 por ciento vamos a colocar la misma canción nuevamente y y y y y bueno ahí como se pudieron ustedes dar cuenta están un 50% no me interesa tanto la potencia que tiene sino en la calidad del sonido como ustedes pueden ver la calidad del sonido es muy buena entonces ahora vamos a subirlo a un 100% voy a subirlo al 100% pero voy a colocarle la opción de las luces porque me gusta es que empiece a aprender y apagar las luces bueno ella quedó con las luces prendidas fíjense tan bonito que prende las luces vamos a volver a colocar la canción nuevamente y Gracias por ver el video. 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 Si ustedes lo quieren comprar, recuerden, no es un sonido alto, pero es un muy buen sonido de calidad. Entonces vamos a dejar hasta ahí por el video. Si tienen alguna pregunta, pues me la pueden hacer en la caja de comentarios. Y nos vemos en la próxima revisión de otro parlante que ya también viene en camino. Chao, chao.